estamos subiendo al tour amigos allá se ve nevado frío durísimo a propósito cerro pasco es sinónimo de frío en las noches en las mañanas todo el día me parece que hace frío a pesar de que hace sol y ahorita estamos subiendo cerca a 4000 metros sobre el nivel del mar y me parece que vamos a seguir subiendo a más altura y no sé si se dan cuenta pero la pista está nueva y creo que por ahí comentaban que esta es la nueva carretera central para entrar a huancayo ayacucho no sé un hino un también por huánuco selva central la merced no sé entonces la vía está muy bien y para bajar un poco el tráfico de carretera central es una opción no esta ruta de lima cerro pasco la verdad está muy bien recién están terminando de hacer la señalización pintado pero ya se puede transitar qué buen panorama el que tenemos amigos a 4300 metros sobre el nivel del mar aproximadamente ahí la gente trabajando señalizando pintando dando los últimos toques aquí tenemos carga ancha y a la derecha veo bastante máquinas también hay una curva allá no podemos pasar hay que esperar más vale perder unos minutos que cualquiera incidente que podamos tener esta ruta me hace recordar mucho a la subida de Ticlio bastante altura creo que subimos a 4800 en Ticlio igual aquí estamos a 4300 es altura solo que aquí hay muy poco tránsito que en el Ticlio así que gente ya conocen ya saben es una opción de cerro pasco está cerquita a junín para entrar a huancayo o huánuco también huánuco la marcet chanchamayo bueno selva ceja de selva y la vía está bastante bien por lo menos desde que he salido de canta está muy bueno me parece que en la madrugada ha caído nieve y no me imagino en temporada de nevado, neblina la pilla se bloquea por mucha nieve toda la helada no se puede transitar y se ve que es casi lo mismo que Ticlio igual en Ticlio queda bloqueado por nevado y esta ruta es igual estamos subiendo más altura 4.500 y como les decía en la madrugada hubo helada ya son las 8 ya se viene derritiendo no mucho pero sí hubo así que a tener en cuenta de que en cualquier momento van a encontrar esta vía llenacito de nieve hielo y por rato es que desbloqueado porque se vuelve intransitable los vehículos se resbalan se meten a la cuneta y realmente es fatal pero es increíble a mí me gusta así en nevado de hecho cuando hemos salido de Cañón de Cotahuasi he tenido mi primera experiencia y la verdad me gustó estuvo muy bueno muy buena alternativa amigos para toda la gente que quiera viajar a Sierra Central Ceja de Selva Selva Central porque realmente Carretera Central está copado de camiones y en ese tiempo que tardas ir detrás de los camiones rebasar o al ritmo de los camiones realmente te ahorras haciendo esta ruta y yo pienso que llegas más rápido pero bueno ahí está es una opción ojalá mucha gente pueda optar esta ruta para bajar un poco el tráfico de carretera central y evitar accidentes también muchos colectivos ahí se esperan estampando bueno particulares porque es una ruta relativamente peligrosa y bueno ya les estoy mostrando amigos que esta ruta está muy muy buena como dije están terminando de hacer las señalizaciones pintado pero ya no hay atajo normal está la vía fluido muy pocos carros hoy es martes a las 9 de la mañana algo nuevo que algo que vengo anotando es que miren estas barras laterales de protección casi todo el tramo está muy bien por si alguien se despista o algo la barra lateral lo protege pero a pesar de que no es abismo a mi lado de derecho pero igual le han puesto barras bastante casi todo el tramo estoy viendo más atrás estaban instalando y por acá ya terminaron está muy buena la vía y el paisaje está muy bueno también hay muchas lagunas más atrás había lagunas de color turquesa y muy buena y cero tráfico como ven estamos a altura de Guayay me parece que por acá cerca hay un campamento minero el pueblo se ve bastante desarrollado me refiero a la casa que no se me material no obligues bueno nos hemos desviado a este tramo porque más atrás creo que están haciendo un puente en la vía principal vamos a ver en qué parte nos conectamos de este desvío que nos ha mandado aquí nos vamos a empalmar a la vía principal como dije más atrás están haciendo un puente por eso están desviando por esta vía alterna que es relativamente amplio y no hay muchos bachas está bastante transitable bueno entramos nuevamente hemos pasado Guayay amigos yo ni he enterado en esta ruta hay baños termales y se ve bastante bueno así que vamos a entrar a la calera para meternos un relajo allá tenemos un restaurante también a ver para conocer por acá y ver qué tal está a ver si atiende hola están atendiendo dónde me cuadra allá no ya como y la y el ingreso ya este restaurante ya está abierto sabes hoy otro por acá no no ya ya 2 soles parqueo 5 soles el ingreso 7 soles está bien es un precio razonable y la ubicación está muy bonito y se ve bastante qué les digo limpio ordenado bueno vamos a ver qué tal está me parece que hay una piscina abajo vamos a cambiarnos qué tal está caliente o frío está bueno realmente está muy muy bueno calientito recomendado me parece que está basada el cerro vamos a tratar de meternos el copro es acuático pero no puedo meterlo así no se puede buenazo muy buen relajo cuando nos hemos metido amigos realmente no necesitaba los baños termales tienen ciertos minerales que te relajan amigos es muy bueno recomiendo también de huankawasi y el mejor que he ido ha sido por corongo no me acuerdo de este baño termal era bastante natural muy muy bueno así que amigos viajeros camioneros ruteros aventureros ya saben si hacen esta ruta hacer una parada meterse un baño en los baños termales muy recomendado te relaja realmente tiene ciertos minerales no es natural calientito y refrescante así que amigos recomendadísimo siempre métanse un relajo manejar cans a veces pero hay que relajarnos también así que nada seguimos a pasco que debe estar como una hora o media hora tal vez porque ya estamos cerca si no me equivoco esta área de acá se le conoce como bosque de piedras porque miren por allá piedras gigantes como bosque puente anticona así es amigos estamos pasando bosque de piedras huayay se ve impresionante por acá había una entrada hacia el bosque no sé hasta dónde puede llegar esa vía pero bueno ya conocen amigos en esta ruta hay mucho mucho por visitar mucho por distraerse tienen baños termales bosque de piedras muy bonito en la próxima hay que entrar conocer un poco más de este sitio bosque de piedras huayay igual baños de termales también los baños también era del mismo distrito huayay que hemos pasado más atrás estamos casi a media hora de pasco y ya vamos a ver pura explotación minera amigos empresas allá se ve claramente que han explotado no sé si sea tajo abierto no sé no sé mucho de minería pero se ve claramente entonces pasco está en medio de eso de la minera bienvenidos a cerro de pasco amigos capital minera ya más atrás había desvío para huánuco para la oroya y aquí hemos llegado bienvenidos a cerro de pasco capital minera como les dije está en medio de la minera este esta ciudad vamos a conocer un poco más y nada compartirlos para que conozcan esta ruta que hemos hecho gracias a todos por acompañarme amigos en esta tremenda aventura que nos hemos metido desde Lima primera canta luego el desvío que hice a Obrajillo paisaje increíble por ahí y de Obrajillo nos hemos metido a la vía principal para entrar a cerro de pasco muy buena la vía la carretera recomendada bastante libre y ahora hemos llegado a pasco vamos a comer un buen almuerzo recién es once y media y de ahí me voy al pueblo de Guayo esta ciudad de pasco se encuentra casi a 4300 metros sobre el nivel del mar altura hace frío durísimo ahorita está sale esa fera el viento está corriendo del agua estoy viendo donde almorzar para allá luego hacer el desvío a Guayo al pueblo que está como una hora de acá así que amigos muchas gracias a todos por haberme acompañado mi destino final es Zancash les seguiré compartiendo más videos y nada gracias a todos ya nos vemos en un próximo video chau chau gente cuídense mucho miren amigos ahí al frente en medio de la ciudad explotación minera no sé si sigue activo o es antiguo que han hecho voy a ver mi GPS por donde me manda estoy acá Gracias.